Nuestro último fin es un resumen del libro de un sacerdote salesiano que deberíamos darle toda la importancia que se merece porque es el último paso que vamos a dar donde debemos trascender, seguir el camino hacia la eternidad y para eso debemos prepararnos y para podernos preparar debemos estar enterados, consultar, leer, saber, conocer el magisterio de la Santa Madre Iglesia, prepararnos porque adquirimos un conocimiento que no nos ocupa espacio, pero que sí llega a ser verdaderamente de mucha importancia a la hora de cumplir con ese último requerimiento que tenemos mientras terminamos la vida por esta, por este peregrinaje que es una vida de paso y que la vida eterna es para siempre, por los siglos de los siglos, así que muy importante la preparación, el conocimiento. Quedamos para empezar el tema del juicio de Dios. Nosotros siempre podemos constatar que cuando hay poder con mucha facilidad se puede corromper la persona. Hay carismas, hay dones espirituales que el Señor concede a cada uno de nosotros, que son como unos cables de alta tensión, que debemos nosotros usar los guantes de la humildad para no quedar electrocutados. Sansón fue un súper dotado de belleza y de fuerza para que fuera un líder en favor del pueblo de Israel. Él comenzó muy bien, pero pronto empezó a sentir ese poder, a usar esos dones solo para su propio beneficio, para sus propios enredos amorosos. Se metió por la senda de la lujuria. La lujuria nos hace ver cómo el Espíritu Santo le retiró la unción abundante que le había concedido. De hombre fuerte y temible, Sansón se convirtió en el burlesco, en el asme reír de sus enemigos, que siempre lo capturaron, lo sacaron, le sacaron los ojos y lo obligaron a trabajar como una bestia. A Salomón el Señor le dio, o lo hizo pues el hombre más sabio del mundo, ante tantos halagos y superabundancias. El sabio Salomón termina como un reinecio, dejándose seducir por mujeres paganas y construyéndoles un templo para los ídolos de esas mujeres. Jesús nos narra en la parábola del administrador de confianza de su amo que se convierte en un ladrón. Su amo le tiene que destituir, los talentos que le ha conferido. Siempre el Señor nos regala talentos que cada uno debe poner al servicio de los hermanos, de la comunidad, de los demás. Y es como sirviendo a los demás que nos santificamos. No son sólo para nuestro propio beneficio y mucho menos para facilitarnos vidas de lujuria y pecado. Jesús nos adelantó que el día del juicio muchos se le van a presentar diciendo hemos profetizado, hemos hecho milagros, hemos expulsado demonios y seguramente Jesús le va a decir no los conozco, vayan al fuego eterno, obradores de iniquidad. Ante el mundo eran tenidos como profetas y obradores de milagros y ahora ante el Señor simplemente son unos obradores de iniquidad. Se van a quedar sin poder ingresar en el reino de los cielos. Y es que no vas a tener excelentes carismas, excelentes talentos. Hay que saberlos que podemos administrar para la gloria de Dios, para el servicio de nuestros hermanos. La Biblia nos presenta la vida como una carrera. Es como que el tiempo que Dios nos concede para cumplir esa misión que nos ha sido asignada con los talentos que nos ha concebido. Al comparar la vida con una carrera seguramente el biblista pensaba en los atletas de las olimpiadas que comenzaron en Grecia. En la gradería del estadio había gente que animaba a los corredores. La Biblia presenta a los santos como una nube de testigos que desde las graderías nos animan para que sigamos sus ejemplos, para que cumplamos la misión de fe que nos ha sido encomendada por el Señor. El atleta solo recibía la corona del laurel hasta que había cruzado, al que había cruzado la meta. Todos estamos en el estadio de la vida corriendo hacia nuestra meta, la Jerusalén celestial. Es muy difícil y duro el trayecto, pero no es imposible y la corona solo se nos entregará si llegamos a la meta. Hay una fábula que narra el desafío en una carrera entre una tortuga y una liebre. Nadie apostaba a favor de la tortuga y bueno comenzó la carrera. La liebre se daba unas interminables descolgadas. Dejaba muy atrás a la lenta tortuga que paso a paso avanzaba. La liebre al ver que tenía una gran ventaja la que le llevaba a la tortuga. Se daba el lujo de ponerse a dormir. Luego continuaba. En uno de sus descansos para dormir, la liebre no se despertó a tiempo. La tortuguita, que no se detenía ni un solo instante, logró ganar la carrera. Bien, dice el pueblo, que la constancia vence al genio. Como maestro, dice el padre, he tenido muchos alumnos de una inteligencia avanzada, brillante, con facilidad. Ellos lograban ganar los exámenes. Otros, por el contrario, tenían que esforzarse mucho para superar las pruebas escolares. Pero a través de los años, he visto como muchos de los alumnos brillantes más tarde se durmieron y se quedaron en una triste mediocridad. Los esforzados, los superados, alcanzaron metas muy altas. No basta tener muchos talentos y no saberlos administrar, multiplicarlos. De otra forma, podemos perder la corona de la gloria que Dios que Dios nos ha prometido a los que les son fieles. Al fin de la carrera se nos va a preguntar, ¿Qué hicimos con los talentos que teníamos? ¿Cómo están nuestras manos, si vacías o llenas de obras buenas? Si multiplicamos esos talentos que se nos concedieron, ¿Cómo servimos a la comunidad con los dones que Dios nos enriqueció? La excusa que presentó el que enterró su talento fue, yo sé que usted es un hombre duro que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Por eso tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. Aquí está expuesto el gran peligro de tener una imagen desenfocada de Dios. El que obra solo por miedo y no por amor. La carta a los romanos aclara, Ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volverle a tener miedo a Dios, sino un espíritu de hijos que los lleva a decir, Padre, muchos tienen espíritu de esclavos, le tienen miedo a Dios. El que le tiene miedo a Dios, no busca agradarlo, sino simplemente cumplir al pie de la letra algo. El que obra así de esta manera, nunca multiplicará sus talentos. Si no tiene amor a Dios, no puede tampoco amar a los hermanos. Se puede dar el caso de personas que cumplen metódicamente lo que está establecido, pero por miedo a Dios, no le hacen en espíritu y en verdad. El que obra de esta manera, entierra su talento. Lo deja como asegurado. Cuando el Señor le pide cuentas, va a sacar ese talento. Bueno, esto que me diste, aquí lo tienes. Es un pésimo administrador. No te entregaron el don para que lo pusiera en una caja fuerte, sino para que lo multiplicara. Alguien con mala intención escribió alguna vez que la religión es el opio del pueblo. Lo hemos oído muchas veces. La religión de Jesús de ninguna manera es opio, que adormece a la gente. Todo lo contrario, es un compromiso de multiplicar nuestros talentos en el lapso de nuestra vida que el Señor nos ha concedido. De antemano Jesús nos dijo que nos va a pedir multiplicados los talentos que nos entregó. Y nos los ha hecho conocer en su palabra con todos los ejemplos que nos ha dado de los talentos. Mientras esperamos que el Señor nos llame a su presencia, nosotros nos preguntamos, ¿Cuáles son los dones que el Señor me entregó y cómo estoy sirviendo con ellos a la comunidad? Que nadie con espíritu de esclavo por miedo a Dios vaya a enterrar su talento. Será una piedra muerta en la casa de Dios. El que como hijo busque en todo la gloria de Dios y el bien de los hermanos se esmerará en multiplicar y multiplicarse sirviendo a los hijos de Dios. Esa es la manera de llegar a la meta en la carrera de la vida con nuestros talentos. Jesús nos dice claramente de tinieblas, de llanto y de desesperación para los que se presenten con las manos vacías. Al que en cambio se presenta con una cantidad de dones multiplicados, el Señor le dirá, ¿Por qué fuiste fiel en lo poco? Te pondré a cargo de mucho más. Ya se nos ha dicho también que eso nos juzgará sobre el amor. Si un maestro un día le entregara por adelantado a un alumno todas las preguntas del examen final, el alumno se alegraría inmensamente. Se sentiría muy sereno y muy seguro de que aprobará. Pero al mismo tiempo no tendrá ninguna excusa si sale mal en el examen. Increíblemente, Jesús ya nos entregó esas preguntas de nuestro examen final para el día que nos presentemos ante su tribunal. Esas preguntas o STs los encontramos en el capítulo 25 de San Mateo, donde el Señor nos dice que el último día le dirá a los justos vengan ustedes benditos de mi Padre que han sido bendecidos y reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Estaba como forastero y me dieron alojamiento, me faltó ropa y ustedes me la dieron. Estuve enfermo y ustedes me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Dice Jesús que los justos sorprendidos van a preguntar que cuándo pasó todo eso. También adelanta Jesús que les va a contestar. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes por mí mismo lo hicieron. San Juan de la Cruz dijo un día que el último día seremos examinados sobre el amor. Es por eso mismo que cuando la carta a los gálatas quiere definir en qué consiste la llenura del Espíritu Santo comienza diciendo El fruto del Espíritu es amor. Y a continuación vienen las virtudes que indican que una persona está llena del amor del Espíritu Santo. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Muchos padres de la iglesia insistían en que lo que el Señor quiere indicarnos en este capítulo de 25 de San Mateo es que lo que cuenta ante él es la fe convertida en obras de misericordia. Un sacerdote llamado Orígenes añadió que las obras de misericordia que el Señor nos pide no son sólo de tipo material. También ante él cuentan las obras de misericordia que son dar de comer al que tiene hambre de Dios, vestir al que está desnudo de la gracia, al que está enfermo o prisionero de su pecado, al que está desorientado. Basados en este examen final del último día de nuestra vida, se dio mucha importancia a lo que sucedió a San Martín de Turz. Vio a un mendigo carente de ropa, tomó su capa, la partió en dos y le entregó la mitad al mendigo. En la noche tuvo una visión, se le presentó Jesús cubierto con la capa que le había entregado al indigente y le dijo que lo que había hecho con aquel necesitado, se lo había dicho y hecho a él mismo. La gran tragedia para los impíos en el juicio final será que cuando el Señor les eche en cara que no le dieron comida ni bebida ni lo fueron a visitar cuando estaba enfermo, encarcelado, los impíos van a alegar que eso nunca sucedió, pues nunca lo vieron en ese estado lamentable. Y Jesús dirá a la inversa de los justos, que cuando no lo hicieron con los necesitados, tampoco lo hicieron con él. Si algo quiso acentuar Jesús de manera impactante, fue lo grave que consideraba la falta de amor hacia el necesitado. Para que nunca se nos borrara de la mente la gravedad de la indiferencia ante esta gente que sufre tanto, Jesús elaboró una de las parábolas más terribles. Dice, un hombre riquísimo tiene a su puerta a un mendigo que únicamente le pide las migajas que caen de su mesa. El rico, a quien la tradición le ha llamado epulón porque banqueteaba todos los días, no se mueve de su asiento, no dice la parábola que maltrató al mendigo o que lo alejó con violencia, simplemente lo presenta sentado, comiendo, sin dignarse agregarle al poder de las migajas de su mesa al pobre mendigo. En un segundo plano, la parábola nos presenta aquel millonario en el infierno. Mientras Lázaro, el hombre aquel que pedía las migajas del rico, se encontraba en el cielo, el rico epulón le suplica a Abraham que envíe a Lázaro con una gota de agua para refrescar el ardor que tiene en su lengua, en su garganta. Abraham le responde que ahora ya eso no es posible porque hay un abismo insalvable entre ellos, entre el rico y Abraham con Lázaro. El rico ruega que por lo menos envíen a alguien a avisarles a sus hermanos lo que le ha sucedido a él porque ellos serán iguales a él y para que ellos no cometan, no sigan cometiendo el mismo error y vengan a caer también al infierno. La expresión Moisés y los profetas en tiempo de Jesús quería decir toda la escritura. Lo que se subraya aquí es que toda la escritura se compendia en la palabra amor. Esto se confirma en la respuesta que dio Jesús a alguien que le preguntó cuál era el mandamiento principal o más importante y Jesús le dijo que lo principal de todo era amar a Dios y amar al prójimo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús en ese momento resumió toda la escritura en una sola palabra, amor, amor a Dios y amor al prójimo. Naturalmente que nosotros no somos inclinados a pensar en los otros para poderlos servir y ayudar, todo lo contrario, tendemos en escucharnos a nosotros mismos y olvidarnos que hay sufrimiento en los demás. Queremos que los otros nos atiendan, nos sirvan, nos compadezcan, nos alaben, pero nosotros no somos fáciles para salir de nosotros mismos y pensar en la necesidad que tienen los demás. Es lo que comúnmente se llama narcisismo. En la mitología griega, Narciso es un jovencito muy simpático. Está enamorado de su propia figura y por eso continuamente va al río para pasar largo tiempo contemplando su semblante en el espejo de las aguas, hasta que de tanto estarse mirando en el espejo del río, cayó en el agua y se ahogó. Muy profunda la enseñanza de esta narración mitológica. El egoísmo es ese río profundo en el que nos ahogamos. El amor nos da brazos para manotear, salir de las aguas del egoísmo. Jesús, con la misma finalidad pedagógica de sembrar ideas imborrables en nuestras mentes, elaboró esa preciosa parábola del buen samaritano, que dice, Un hombre está a la vera del camino y ha sido asaltado por los bandoleros y está casi agonizando. Pasa primero un sacerdote y luego un levita, que es como una especie de seminarista de aquel tiempo. Los dos pasan y así como pasaron de largo, con urgencia por llegar seguramente a cumplir sus oficios, sus ocupaciones en el templo, los dos ven la necesidad urgente que tiene el mal herido, pero con el pretexto de no llegar tarde al templo, no tienen tiempo para socorrerlo, para pensar en el mal herido que está a la vera del camino. Pasa un samaritano que es enemigo del judío mal herido y no lo piensa dos veces. Se baja de su cabalgadura, lo atiende como puede, lo carga y lo carga en su cabalgadura y luego lo lleva a una pensión para que lo terminen de curar y tiene que pagar los gastos. En la parábola de Jesús, los buenos fallaron, que fue el sacerdote y el levita. Ellos procuraron encontrar un motivo de disculpa de tipo religioso para no involucrarse en aquel problema. Fue un samaritano el que se involucró de lleno con el problema que estaba agonizando a la vera del camino. Según nuestro amado Jesús, los buenos fallaron en lo primordial, en lo esencial. Buscaron a Dios en el templo y Dios en ese momento estaba, en esa criatura que estaba, necesitando apoyo a la vera del camino, disfrazado de un necesitado. El malo, el samaritano, supo entregar a Dios en el enemigo asaltado, supo verlo, encontrarlo y enterarse y ayudarlo, pues era urgente que se le prestara ayuda. Nuestro narcisismo natural nos inclina a buscar siempre disculpas, pretextos, como el sacerdote y el levita, para no involucrarnos en el desafiante problema del que se encuentran en necesidad. Creemos que con ir al templo, rezar el rosario, hacer muchas prácticas piadosas, ya estamos completos, eximidos de toda obligación primaria de atender al que se encuentra en grave necesidad. Jesús por medio de su parábola nos enseña con claridad que sólo el que se baja de su cabalgadura, de su comodidad para atender al necesitado, va a encontrarse con Dios. De lo contrario, es muy difícil. Fácil sí es engañarse uno mismo en cuanto al amor. Fácil confundir amor con diplomacia. El diplomático externamente se muestra muy gesticulador, muy cordial, muy amable, pero es posible que su amabilidad no sea porque ama a su buena imagen y no ama a la persona, sino que quiere conservarse siempre, no perder su puesto de diplomático. Es fácil también confundir amor con transacción de tipo comercial. Yo te doy, pero para que tú me des también. Si te doy cuatro, no acepto que tú me des tres. A veces damos algo a otro, pero no es por amor, sino por tener poder sobre la persona de alguna forma. O para sentirnos bien y tranquilizar nuestra confianza. O para aparentar ante otros que somos de muy buen corazón. El bien del otro nunca nos interesa mucho. Lo que sí me interesa es mi propio bien. Nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos con estos recursos de tipo psicológico, pero Dios ve el corazón. Dios escruta nuestras intenciones. Un caso muy clásico, un fariseo invitó a Jesús a su casa para una comida. Ciertamente no era porque amaba mucho a Jesús. Lo que le interesaba era quedar bien socialmente para después ufanarse y decirle a todo el mundo, a los demás, que ese famoso personaje había cenado en su casa. Mientras están a la mesa, se coló una mujer de vida como licenciosa. Y se fue directo a los pies de Jesús. Comenzó a bañarle los pies con sus lágrimas y su cabellera. Rompió un vaso carísimo de alabastro que contenía un perfume exquisito y aromó la instancia. El fariseo internamente se enfureció. Aquella mujer le había echado a perder la reunión que él había preparado primorosamente y con segunda intención para lucirse ante los demás. El fariseo pensó mal de Jesús. Jesús, en sus adentros, se dijo, si este fuera profeta, se daría cuenta de que la clase de mujer que lo está tocando es una mujer de mala vida. Jesús le leyó el corazón al fariseo y puso como modelo de mucho amor a aquella mujer que ya no era pecadora. Le hizo ver al fariseo que al llegar, él no le había ofrecido agua para lavarse los pies. En cambio, aquella mujer había bañado sus pies con sus lágrimas. No le había dado el abrazo de bienvenida, mientras que aquella mujer le estaba abrazando sus pies. le reclamó al fariseo que no le había ungido el cabello con perfume, mientras que la mujer, criticada, había roto su vaso de alabastro para perfumarlo. lo que Jesús, en síntesis, estaba señalando en cambio a aquella mujer, estaba mostrándole al fariseo que había recibido, que lo había recibido meticulosamente en su casa, pero sin amor. Sí, esa mujer, cuya, él no conocía, Jesús no la conocía, pero con ese, con esa situación presentada con Jesús, dice él, que ya no era pecadora. Había superabundado en sus muestras de arrepentimiento y de amor. parecía que el fariseo había hecho la invitación a Jesús porque lo amaba, pero las circunstancias demostraron todo lo contrario, que el fariseo no amaba a Jesús, que se amaba a él mismo y quería lucirse ante la sociedad. Ese es el peligro, siempre latente en todo lo que hacemos. Es fácil creer que obramos por amor, cuando en realidad lo que estamos haciendo es inflar nuestro amor propio. A nosotros mismos nos podemos engañar, pero por el colador de Dios solamente pasa lo que ha sido purificado con fe y amor. Dios ve el corazón. Jesús, resucitado por medio de San Juan, le envió una carta a los cristianos de Éfeso. Les alabó su trabajo, su ortodoxia, pero les dijo que le dolía mucho que hubieran perdido su primer amor. Los de Éfeso, como el fariseo que invitó a Jesús a su cena, eran cumplidores exactísimos de todas las normas establecidas, pero les falta lo primordial, el verdadero amor. Jesús anticipó que el día del juicio llegarán demonios y en tu nombre hicimos milagros y hicimos curaciones y dice el Señor que le replicará. Nunca los conocí. Alejense de mí, obradores de iniquidad. De la sentencia terrible del Señor, se colige que estos individuos tenían carismas. carismas excepcionales, seguramente la gente los alababa y los tenía por muy buenos, pero esos carismas los emplearon para su propio beneficio y no para servir con amor a los demás. ¿Con qué razón San Pablo escribió Dios? Si hubiera profecía y entendiera a todos los misterios y toda la ciencia y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara montañas y no si no tengo amor no soy nada. Si Dios no detecta amor en nuestras obras no somos santos sino obradores de iniquidad. En la fe la que nos salva el amor San Pablo en su carta a los romanos nos afirma cuando se cree con el corazón actúa la fuerza salvadora de Dios es por la fe en Jesús que nos llega la salvación pero la fe no es solo de la mente si es del corazón debe demostrarse con hechos concretos Santiago habla del peligro de una fe sin obras la llama una fe muerta la Biblia nos habla de que por la fe del corazón actúa la fuerza salvadora de Dios la fe auténtica debe demostrarse con obras concretas de amor es la única fe que cuenta para Dios y ante Dios la prueba de la fe auténtica son las palabras de la fe hechas con amor podemos tener tantísimos carismas y muy excepcionales pero si no hay amor de nada sirve esos carismas nos condenan ante Dios es inexplicable volvemos al cuadro del juicio final de Miguel Ángel es inexplicable que al ver el cuadro cuando el señor va a separar las ovejas de las cabras nos venga un cierto temor y nos preguntemos de qué lado me pondrá a mí mi señor ya he comentado que la primera vez se hizo una traducción del capítulo segundo de Santiago donde dice la misericordia de Dios se ríe del juicio y quedé muy mal impresionado me preguntaba cómo me puedo reír del juicio de Dios me parecía una irreverencia total luego capté la belleza de la traducción tenía toda la razón en su versión tan original Jesús afirma que vamos a ser medidos con la misma medida que midamos nosotros a los demás Dios cumple totalmente sus promesas él cumple a su palabra si alguien ha obrado con misericordia no le debe tener miedo al juicio de Dios porque él ha prometido que tendrá misericordia Dios cumple ciento por ciento su palabra de allí la original traducción la misericordia se ríe del juicio una de las cosas que más nos puede consolar a la hora de la muerte es habido tenido misericordia con los demás el Señor ha prometido medirnos con esa misma medida el Evangelio nos adelanta que la gran sorpresa de los buenos será que Dios cumple su palabra al pie de la letra en primer lugar en el libro de la vida no van a recordarnos o no van a aparecer escritos los pecados sino porque el Señor prometió que no se acordará más de sus pecados lo único es que los buenos verán que aparecerá en el libro de la vida las obras de misericordia que ejercieron en favor de los hijos de Dios con amor que ayudaron a los hambrientos a los sedientos a los enfermos encarcelados de los necesitados del alma y del cuerpo esta fabulosa promesa del Señor nos debe consolar en el momento de nuestra Pascua Pascua el día de nuestro paso a la presencia del Señor en su misericordia el Señor nos por adelantado nos ha entregado las preguntas del examen final que nos va a tocar responder tenemos que aprovechar bien este tiempo que Dios nos está dando para podernos presentar al examen sobre el amor que Jesucristo nos hará en nuestro último fin en nuestro último día continuamos y y y y y y y y